en dos etapas, el calentamiento del mar y las lluvias que se van a pronunciar en los próximos días. Y efectivamente, el mar está caliente, señores. En el norte, el mar quema. O sea, uno se mete a refrescarse y el agua está tibia. Y eso es producto del niño costero que ya se pronunció y que los especialistas han determinado que durará, según lo que dice Jonathan Especialista, hasta fines de marzo y la primera semana de abril, esperemos. Pero nos vamos ahora hasta Trujillo, señores. Nos vamos hasta Puente Trujillo. Perdónenme, Puente Trujillo. ¿Qué está pasando? Ahí está. Esa imagen, esa imagen terrible del Puente Trujillo, que miren cómo se encuentra en este momento. Ya habría sido reparada, pero hace unos días estaba de esta manera, así con huequitos, botando agua, lo que sería el muro de contención de concreto que uno piensa que es la mayor y mejor protección que puede tener un río que está prácticamente en el centro de nuestra capital, en el centro de Lima, y que habría sido reparada. No se imagina con qué. Vamos a verlo primero. Ahí está, señor director. Pongamos a la reparación de ese agujero que usted ve que salía el agua del río Ritman y que ya estaba, digamos, haciendo charcos en todo evitamiento. Se imagina usted si ese huequito se hubiera poco a poco carcomido y ese muro se hubiera derrumbado. La desgracia que hubiera causado en todo el centro de Lima y los que están alrededor los distritos, tremenda situación. Pero vamos a ver cómo la habrían reparado. Señor director, la tenemos. A ver, vamos a verlo. Estamos a la altura del Puente Trujillo, en este muro, exactamente qué separa el río Ritman con la vía evitamiento, donde la semana pasada hubieron varias filtraciones de agua tras la subida, pues, de las aguas del río Ritman, como podemos ver en las imágenes de cómo se ha venido trabajando y cómo es que han tratado de tapar por donde se estaba suscitando estas filtraciones de agua. Podemos ver una especie de mangueras rellenas con cemento, incluso hacia los lados, sí, un alambre que cubre todo el borde de la manguera, pero incluso se mencionaba, al parecer, que serían 11 puntos de filtraciones de agua, pero podemos ver que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 filtraciones de agua donde incluso están estas mangueras que bien nos señalábamos y muy aparte de esto, lo que más preocupa es que también hay otras, al parecer, que se habrían cubierto con otro material en el mismo lugar. Impresionante, señores, la reparación que se ha ejecutado en esta parte del muro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!